Coro a pie, coro de Sevilla Pesci, que están ya situados, guardamos silencio para no perder detalles de la presentación, aunque es el público el que se anima con palma al ver esta original. Sacar una reja ya es como transportarte a un primer premio, ¿verdad? Ahí están, el patio de casa. Uno de mi barrio me dijo, cuidado con lo que vas a hacer, y como a mí nadie me amenaza, tuve cuidado y se lo hice muy bien. No tuvo suerte de encontrarse con quien nada tenía que perder, libre. No soy libre, pero ese ya no vuelve a comer, y ahora esta es mi casa, no es mi querida ideal. Pero tiene un punto pa' mí, y es que mi patio sí que es particular. Y cuando llueve, no se moja, la lluvia no se atreve ni atrás. Libre, yo soy libre, porque mi patio es mi libertad, mi patio es que me da libertad, libertad. Y ya aquí estamos, la florinata, la más criminal. Oh, oh, yeah, hay asesinos, aunque los babos ni el tiempo ya pasará. Ay, mil ladrones, lo quito por trincar, yeah. Algún primo pa' robarle hasta su pan, y estafadores, y ellas solo estafan pa' poder fumar. Oh, oh, yeah, no quiero que nadie se sienta a salvo de estar aquí. Oh, oh, yeah, cualquiera puede volverse loco y sucumir. Oh, oh, yeah, que yo no soy peor que tú, no, no. A mi cara te salió, y a mí la cruz no me vacile, porque el siguiente puede que seas tú, puede que seas tú. Y a ti la cruz no me vacile, porque no se pasará, que yo no fruto, sino de estar aquí para la cruz no me vacile. A mí la cruz no me vacile. Ahora sí. Me va a coger a mí fuera de juego, disculpen. Ahora sí. Como decíamos desde el principio con la orquesta serie. Bien, bien, bien. El Fran con sus gafitas ahí, Bacilona. Gracias.